Santa Cruz Santa Cruz llegó a la ciudad Te observa cuando duermes Te mira al despertar No intentes ocultarte de él Pues siempre te verá Él sabe de ti, él sabe de mí Él lo sabe todo, no intentes huir Santa Cruz llegó a la ciudad Sabes mi amor, pórtate bien No debes llorar, ya sabes por qué Santa Cruz llegó a la ciudad El todo lo apunta, el todo lo ve Y sigue los pasos, este es donde esté Santa Cruz llegó a la ciudad Te observa cuando duermes Te mira al despertar No intentes ocultarte de él Pues siempre te verá Él sabe de ti, él sabe de mí Él lo sabe todo, no intentes huir Santa Cruz llegó a la ciudad Oh Santa Claus llegó, Santa Claus llegó, Santa Claus llegó, Santa Claus llegó a la ciudad